Muy buenas tardes. Buenas tardes, señoras y señores. Aquí estamos un día más en El Salón. Hoy les vamos a hablar de lo importante que es reciclar, porque no todos los productos, por ejemplo, las pilas, el aceite usado o la ropa pueden depositarse en cualquier contenedor. Hablaremos de eso y también del Instituto Hipócrates, un centro en el que se tratan diferentes adicciones. Hablaremos también de cómo superar, por ejemplo, una enfermedad como el alcoholismo, la drogadicción y tendremos con nosotros a la directora de este centro. Dentro de un mes, el día 11 de abril, se celebra el Día Mundial del Parkinson. Por ello, hoy vamos a hablarles de una iniciativa solidaria que organiza la Asociación de Parkinson de Granada en La Fubia. Se trata de una carrera, una carrera cuyos beneficios serán íntegros a esta asociación y que pretende dar a conocer y concienciar a la población sobre esta enfermedad que afecta a más de 2.000 personas en la población, en la población granadina, tan solo. Y ahora sí, vamos a conocer a nuestro invitado. Él es Rafael Abril. Bienvenido, Rafael. Él es ex cocinero, porque ya es usted un señor jubilado, ¿no? Sí, jubilado, pero camarero. Camarero, ahí ya. Y con mucha dignidad va usted a presentarnos un plato, no solo un primer plato, sino un segundo. Y nos va a hablar de su familia un poquito también, ¿verdad? Sí, vale. ¿Cuál es el nombre del plato? ¿Cuál es? Saltimboca a la Romana. Saltimboca a la Romana. Un plato italiano, ¿no? Un plato italiano, sí. Una receta que adquirió usted allí, en esos años que estuvo allí, estallado. En Suiza estuve, en el cantón Piscino, en Faido. Y cuyos ingredientes vamos a presentar ahora, si le parece. Para el saltimboca a la Romana necesitamos dos bistecs de ternera, 200 gramos de jamón serrano, hierbabuena, sal, pimienta y vino blanco. Además, llevará un arroz blanco con plátano, cuyos ingredientes son 200 gramos de arroz blanco, dos plátanos, tres rodajas de piña en su jugo. Y una ensalada de patata, que lleva dos patatas, dos pimientos verdes, dos tomates y una cebolla. Rafael Abril Álvarez, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a introducir a nuestras compañeras que presenten la información de hoy, martes 11 de marzo, y volvemos luego con la receta, ¿qué le parece? Bien, estamos de acuerdo. Pues como no podía ser de otra manera, comenzamos este repaso de la actualidad con un sentido de recuerdo a las 192 víctimas del 11M cuando se cumplen 10 años de esta terrible fecha que marcó la vida de todos, la historia de un país y que conmocionó al mundo entero. Como decimos, no se puede olvidar y hay aquí nuestro recuerdo. Pero más cosas ocurren este 11 de marzo. Aquí en Granada ya ha comenzado la sexta edición del concurso Granada de Tapas, en la que participan 72 establecimientos que ofrecerán sus propuestas culinarias más atractivas para deleite de granadinos y turistas. Este concurso pretende revalorizar la gastronomía granadina contribuyendo a que la ciudad ocupe un lugar destacado en esta materia en el mercado turístico nacional e internacional. Como novedad en esta edición, el patio central del Ayuntamiento acogerá el próximo 22 de marzo un show cooking con la instalación de una cocina y una mesa para que los 10 finalistas elaboren su tapa de concurso. Y hablamos ahora de turismo y Sierra Nevada porque un total de 8 tour operadores de origen inglés y también irlandés han iniciado en Sierra Nevada un viaje de familiarización conocido como FAM Trip que incluye otros puntos de interés de la provincia como Alpujarras y la ciudad de Granada. Los agentes de viajes dedicarán la jornada de este martes a conocer por sí mismos los más de 100 kilómetros esquiables que estos días ofrece Sierra Nevada. Y con respecto al atraco de este pasado sábado en la calle Santa Clara de la capital granadina en el que falleció una persona y otra resultó herida, el juzgado de instrucción número 8 de Granada ha decretado libertad con cargos para el comerciante de nacionalidad china que está acusado de haber acabado con la vida del atracador y ha dictado prisión provisional para el segundo asaltante. Vamos ahora como cada día a conocer cómo abren las principales portadas de los periódicos de nuestro país. Hoy comenzamos este repaso con ABC. Saca en portada a los héroes del 11M en el monumento a las víctimas en Atoche y titula 11M décimo aniversario. Destaca las palabras de algunos de los que sin quererlo fueron protagonistas ese día y dice así lloré mucho ese día de rabia y de impotencia. Subtitula además 10 años después memoria y respeto a las víctimas. Vamos con el país. Abre como no podía ser de otra manera con los hechos del 11M y los recuerdos de las víctimas de aquella tragedia 10 años después. Para nosotros el reloj se paró. Todos los días son 11 de marzo. Continuamos con el mundo. El hombre que puede despejar las dudas del 11M sigue vivo. Saeed Berragh participó en las reuniones clave del atentado. Está en busca y captura desde 2004. Un guardia civil identificó en el tren en el que supuestamente iban Zougam el día de la masacre. Finalizamos el bloque con La Razón. 10 años también del 11M. Unidad frente al terrorismo. Los terroristas autónomos. Principal amenaza para España. Es el titular que destacamos de La Razón. Vamos ahora a conocer cómo se presenta esta jornada de martes aquí en Granada. Cristina García, muy buenas tardes. Buenas tardes, Salva. Saludos, señores. Vamos ya a conocer los asuntos que serán noticia este martes 11 de marzo aquí en Granada. El concejal de deportes en el ayuntamiento de la capital Antonio Granados ha presentado la carrera solidaria a Andrés Manjón. Y esta tarde, a partir de las 7, el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, asistirá al acto organizado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo en recuerdo de las víctimas del 11 de marzo. Un poco antes, el alcalde de la ciudad, junto al director del Festival de Tango de Granada, Horacio Rebora, presentará la vigésimo sexta edición de este festival. Será en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Capital y entre los espectáculos previstos destaca especialmente la apertura bajo el nombre Tango Arte y Tiempo que se desarrollará el día 12 de marzo en el Teatro Isabel La Católica. Por parte de la oposición, los concejales del PSOE han visitado el barrio del Zaidín. El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida a los Verdes convocatoria por Andalucía en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, ha informado de asuntos judiciales derivados del mantenimiento de los edificios públicos municipales. Además, la concejal y portavoz del Grupo Municipal de UPyD, Maiteola, ya ha ofrecido una rueda de prensa para hablar sobre desahucios y ha pedido que se lleven a cabo los acuerdos que se toman en los plenos sobre esta materia. También el portavoz del Partido Popular en la provincia, José Torrente, y la vicesecretaria general del PP, Marifrán Carazo, ha analizado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el proyecto del telesférico de Sierra Nevada y la secretaria general del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, junto al secretario de Ordenación del Territorio y Vivienda del PSOE de Andalucía, Pedro Fernández, y la secretaria regional de Política Municipal del PSOE, Rafi Crespín, atenderán esta tarde a los medios con motivo de la reunión que mantendrán con alcaldes y representantes municipales de toda la provincia para abordar asuntos relacionados con urbanismo y vivienda. Vamos ahora con el pronóstico del tiempo. Cielos despejados y temperaturas sin grandes cambios respecto a las últimas jornadas. Las mínimas en torno a los 8 grados y las máximas que alcanzarán los 18. Señores, hasta aquí llega este repaso a las noticias por el momento. Ya saben que la información regresa a TG7 a la televisión municipal a las 2 y cuarto de la tarde de Manos de Paloma López. Buenas tardes. Adiós. Gracias, Cristina, como siempre, por este avance. Ustedes recuerden, hoy buen tiempo. Aprovechen porque mañana vuelve la lluvia y nos vamos ahora hasta la cocina donde Raquel y Rafael, nuestro invitado de hoy, están ya listos, ¿verdad?, para comenzar. Ahí va. Estamos ya con los dos fogones activados, ¿verdad?, uno para hervir las patatas y el otro, Rafael, para hervir ese arroz. ¿Verdad? Sí. Bueno, que tenemos ahí preparado. Arroz que me decías que habías traído que es el típico arroz que no se pasa. Podemos estar tranquilos por si acaso o no, se nos va a la mañana, ¿no?, charlando, charlando. Charlando, sí. No creo que se nos vaya a la mañana, pero bueno. Hay muchas cosas que haces, ¿verdad, Rafael? Bueno, ¿por qué has elegido este plato, este saltimboca a la romana? Porque es una comida italiana y no está muy visto por aquí. Pues sí, muy bien. Me decías eso, que tú siempre has sido camarero. Camarero. De profesión, aunque siempre te ha gustado la cocina y siempre has estado muy vinculado al tema gastronómico, ¿no? Sí. De casualidad. Además fue, ¿no, Rafael? Cuéntanos un poquito cómo llegas a, pues eso, al final a montar tu propio negocio, ¿no? Porque primero estuviste en Suiza. Primero estuviste. ¿Fue usted de Granada a Suiza? No, me fui a Francia. Ah, ¿a Francia primero? A Francia, a Viter. Ajá. De Viter me pasé a Suiza. Sí. Al Cantón Orten. Ajá. A Sofingui. Estuve trabajando un año allí. Después unos vecinos de mi mujer me llamaron para que me fuera al Cantón Italiano, al Tichino. Sí. Y me fui. Siempre trabajando en hoteles. Ajá. En el Cantón Tichino estuve en el bar. Después, cuando aprendí el italiano, lo aprendí en tres meses, me pasé a camarero, que se ganaba más dinero. Ajá. ¿Y allí? Y allí es donde aprendí este plato, o sea, de servirlo y de verlo. Es que es muy sencillo. Son sencillos. Bueno, pues nos viene estupendamente conocer recetas sencillas, además, un poco diferentes, ¿no? y recetas que podemos poner en práctica en cualquier momento del día. Rafael, aquí tenemos ese agua hirviendo. Agua a la que le vamos a introducir las patatas, Las dos patatas. ¿Te parece? Le metemos dos, ¿no? Un par de ellas. Esta es tu plato, ¿eh, Rafael? Tú me regañas si no quieres hacer... Yo soy tu pinche, ¿vale? De acuerdo. Que tú aquí eres el que manda, que no se te olvide. Y aquí tenemos ese agua también para introducir ese arroz. Sí, cuando esté hirviendo se introduce el arroz. Lo metemos cuando esté hirviendo. ¿Y mientras qué podemos ir haciendo, Rafael? Pues haciendo, por ejemplo, la ensalada. Vale. Una ensalada que decías que es la que va a llevar esas patatas y una especie como de picadillo, ¿no? Sí. Entre cebolla. Vamos haciendo el picadillo. Vale, lo vas haciendo antes del picadillo. ¿Te pones tú con la cebolla y me haces un favor? Sí, yo me pongo la cebolla, con el pimiento. ¿Cómo tengo que cortar el pimiento, Rafael? ¿Te lo digo? Sí, dímelo. Le voy a echar un lavadillo, aunque yo se lo he traído limpio. Sí, hay que limpiarlo. Dime. Muy finito, ¿no? Vale. Venga. Bueno, Rafael, tú eres del albaicín. Yo soy del albaicín. Nací en el albaicín. Sí. ¿Y dónde conoces a tu mujer? Mira para allá porque la tenemos aquí presente. Ah, bueno, sí. En el zairín. En el zairín. ¿Y cómo fue? ¿Cómo conociste a tu mujer? ¿Cómo se llama tu mujer? Mi mujer se llama Conchi. Conchi. Adudado, ¿eh? Que es que tienes otra por ahí. No sabía así decirle Conchi o Conchita, como la llamamos. Porque todas la llamamos Conchita. Vale. Así, ¿y ahora ya? Mira. Vale. Y ahora ya lo pico ya al lado, ¿no? Sí, ahora lo pico. Vale. Y ahora lo coge así. Vale. Y lo vas picando. Muy pilladito. Claro que lo sabes hacer. Eso sí. Tú a lo mejor otra cosa no, pero esto sí. Lo del pimiento me enseñó una vez a mí un señor del restaurante León de aquí de Granada. Sí, del restaurante León. Bueno, ¿entonces cómo conociste a Conchita o a Conchi? Pues una noche vieja. ¿Una noche vieja? Estábamos... Tú mientras vas ahí picando la cebollita, ¿no? Ah, sí, vale. Para que no nos regañe el realizador. Y que cuéntame. Porque muy joven, has sido casi tu única novia, ¿no? Me decías antes. ¿No? Tuve otra, pero bueno, tres meses. A los tres meses... ¿Tú novia seria? Seria ella. La única. Además que la conocí, la vi y esto es para mí. Claro, sí, es muy guapa. Tenemos aquí una señora en el plató que es guapísima. Ya saben que están invitados todos aquellos que quieran venir a cocinar o a asistir y ver cómo se realiza este programa diario de lunes a jueves. Que simplemente tienen que escribirnos al salón.tg7.org Venir aquí, cocinar o asistir como está ahora mismo Conchita de público viendo cómo elaboramos este programa todos los compañeros de esta casa. Bueno, entonces, ¿qué la viste? ¿Te gustó y te acercaste a ella? Sí, me acerqué a ella, claro. Un día estábamos con el hermano con dos amigos más. Todo esto sobra. Estábamos en un bar tomando una cerveza y uno dice, a mí la Conchita me gusta. Yo me quedé mirando y digo, ahora vengo que voy a mi casa y me fui en busca de ella. La esperé donde estaba trabajando. Empecé a hablar con ella. Y desde entonces hasta ahora. Y de ahí seguimos. Y desde entonces hasta ahora. Fíjate. ¿Y cuántos años lleváis juntos, Rafael? Muchos. Una vida entera. Una vida entera, ¿verdad? Sí, desde el año 71. ¿Desde el año 71 y formáis una familia? Sí, con dos hijas que tengo. Dos hijas. ¿Cómo se llaman tus hijas? Silvia y Mónica. Silvia y Mónica, qué nombre es más bonito. ¿Y tienes nietos? Cinco. Cinco nietos tienes. Tres de la Silvia y ya os de Mónica. ¿Y los nietos cómo se llaman los nietos? Raúl, Dani y Hugo. Ese es de la Silvia. Ese es de Silvia. Y de Mónica, Ale y Rubén. Ale y Rubén, qué nombres más bonitos también. Bueno, todos. O sea que sois una familia amplia. Una familia desde luego que te da mucha actividad. ¿Y tú pones en práctica tus botes culinarias con ellos o no? ¿O en casa solo dejas que cocine Conchita, Mónica y Silvia? No, le hago yo también, le ayudo. Ah, muy bien, haces muy bien. Haces muy bien. Mira, Rafaela, aquí tengo yo picado el pimiento verde, como me habías dicho. ¿Hay que picar más o no? No, así va bien. Yo te me he pasado al picar. Bueno, no pasa nada. Todo lo que sobre, ¿vale? Tú sabes, más vale el rafael, así dice, más vale que se sobre que se parte, ¿no? Ahora el tomate. Pues así va. El tomate, que lo tenemos aquí. Me decías antes que teníamos que cortar un tomate. Mira a ver si el arroz, si podemos introducir ya el arroz. Sí, ya está hirviendo el agua, Rafael. Sí. Sí. Una poquito de sal. Un poquito de sal y el arroz, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, aquí. Bueno, sal vamos a echar poca porque luego el doctor Martín me regaña. No, no. Me dice que tiene la misma adicción que la cocaína. Vale, vale. Y tiene toda la razón. Llego así, ¿vale? Yo como sin sal. Tú comes sin sal, ¿no? Bueno, está bien. Tú es que también eres muy deportista, ¿no, Rafael? Sí, yo como sea en gimnasia. ¿Qué haces todos los días? Háblame un poquito de las actividades. Bueno, voy a los pacientes cardíacos, la asociación. Sí. Y allí hacemos gimnasia y bicicleta y cinta. Y cinta. Ah, bueno. ¿Y eso por qué vas todos los días allí? ¿Has tenido algún tipo de problema? Sí. ¿Sí? Tengo tres infartos. Vaya. Pues mira que estás estupendo, ¿eh? ¿Quién lo diría? Pero es que también tengo un aneurisma. Ajá, vaya. Que también eso es peligroso. Estoy operado. Estás operado, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos estás sano, se te ve ahora mismo sano, recuperado. Sí. Pero sí que es verdad que habrás tenido que llevarte un susto gordo, ¿no? Sí, no lo llevamos. O se lo llevaron. Ajá. Bueno, menos mal que eso ya pasó. Ya podemos introducir ese arroz. ¿Qué cantidad vas a echarle? 200 gramos. 200 gramos. Tú me decías antes que tú lo tienes todo controlado a ojo, ¿verdad? ¿Lo he hecho? Sí, échalo ya, Rafael. ¿Qué te iba a decir yo? Meto el tomate, lo tengo aquí picadito. ¿Lo quieres más picado? Un poquito más, sí. Vale. Tú ya lo que vas a hacer es partir el tomate ese en rodadita, ¿no? Sí, para hacer la ensalada. Vale, vale, vale. Porque esto decimos que va a ir con la patata. Con patata, sí. Ajá. Muy bien. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Cómo es la gente de Suiza? Porque allí te has pasado muchos años. Me decías también antes, entre bambalinas, que querías volver, ¿no? A ver si este verano iba. Sí, puedo ir algún día. Porque me gustaría ir y volver al sitio donde estuve trabajando. Claro, además allí tienes amigos, ¿no, Rafael? Sí, allí tengo un... Prácticamente son casi familia. Sí. Porque ellos suelen venir aquí a mi casa. Sí. Y nosotros ahora queremos ir allí a la suya. ¿Qué tipo de gastronomía es la que hay allí, Rafael? Comida italiana. Comida italiana, ¿no? En el cantón Ticino, ¿eh? Ajá. Y esa parte no la conozco también, pero es muy bonito. Porque yo estuve en Suri y era un cantón muy bonito. Ajá. Esto. Ya tienes ya preparado el tomate para... Y echas de menos el cantón, ¿o no? O poco, ¿no? Porque luego te vienes aquí a Granada. Donde estuve trabajando sí lo he hecho, falta. Sí. Eso es... Es que es muy bonito aquello. Pero como Granada es poco, ¿verdad? Ninguno. Como Granada es única. Es muy bonita Granada. Bueno, ya tienes ese tomate ahí colocado. Sí. La patata sigue aquí hirviendo. Vamos a pincharla a ver cómo va. Está hirviendo con esa piel y con ese pelín de sal. Mira, todo esto que es para tirarlo, ¿verdad? Sí. Se lo tiramos o si quieres luego lo aprovechamos y hacemos un gazpacho. Que hay que aprovecharlo todo, ¿no? Eso sí, no se tira. Eso es. Que está la cosa muy complicada, ¿verdad? Pero bueno, esa es la parte dura. Y esto es, ahí va. Esto es para hacer la vinagreta. Vale. ¿Qué necesitas para la vinagreta? Vale. Un recipiente que lo tenemos aquí. Aquí mismo, aquí mismo. ¿Ahí lo vas a preparar? Sí. Muy bien. Te has hecho un artista. ¿Cómo se nota a ti que te va esto del dinamismo de la cocina? Claro, que me gusta la cocina. Claro, que te gusta. Y cuando una cosa gusta, pues se hace con gusto. Claro que sí. Vamos a colocarla aquí y así, mi compañero. Lo puede recoger perfectamente. ¿Vale, Rafael? Sí. Muy bien. Y voy a ir limpiando esto. Entonces me decías eso, que allí tienes familia, más o menos, ¿no? Amigos que son como la familia, que te vienes aquí y de repente decides montar tú tu propio negocio. ¿Un bar? ¿Dónde lo monta, Rafael? En Los Vergele. ¿En Los Vergele? ¿Y qué tal? ¿De qué tipo de cocina era? Estuve trabajando yo, me ayudaba a mi mujer, todo lo que podía, hasta que nació mi Silvia. Mi Silvia nació en Suiza. Sí. Ah, sí. La Silvia, la grande, nació en Suiza. A los 40 días, cuando cumplió la cuarentena, nos vinimos. Y ya nos quedamos aquí. Primeramente estuve trabajando en... ¿cómo se llama ahora? En un restaurante de Granada, o era un bar, una tasquilla de estar... No, no, un restaurante, ¿no? En frente de los Hospitalicos, en la calle Elvira. En la calle Sétimerín. Ahora que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, da igual. Bueno, hay un establecimiento de allí. Y de allí monté ya mi bar. Me pasé a Arvai y allí estuve hasta que me dio el infarto. Cuando me dio el infarto, lo dejé ya. Decidiste llevar una vida más tranquila, porque es muy sacrificada, ¿verdad? La vida del hostelero, muy sacrificada. Sí, se trabajaba muchas horas. Muchas horas. Empezaba a las 8 de la mañana. A más negocio propio. Empezaba a las 8 de la mañana y había días que a las 3 y a las 4 de la mañana continuaba todavía trabajando. Así que... A otros días no trabajaba, ¿no? Sí, pero que era más... Era raro, ¿no?, que no trabajase. Era mucho trabajo. Hiciste bien. Hiciste bien. Y bueno, y sé también que has estado vendiendo libros, que has estado pintando casitas ayudando a una de tus hijas, ¿no?, de estas así de escayola. O sea, que eres un padre ejemplar. Estuve en el círculo de lectores, reportiendo los libros con mi mujer, los dos. Trabajador 100%, señores, ¿eh? Estuvimos pintando las casas. Ajá, las casitas esas, que yo las que me decía yo. Que nos daban la una y las dos de la mañana pintando. Un trabajo muy minucioso, ¿no? Sí, sí. Pero había que ganar. Ajá, había que ganar. Y así, trabajando y... Un señor polivalente, un señor trabajador 100% y todo un ejemplo de marido, de padre, de abuelo y de amigo, ¿eh? De todo, que lo sé yo, lo sé yo de buena tinta. ¿A esto lo puedo ir condimentando? Sí, no te cortes. ¿Con qué lo vas a echar? Eso que es, Rafael, esto es... Vamos a ir diciéndolo. Esto es vinagre. Ese es el vinagre. Le vas a echar. Un poquito. Recordamos que a este picadillo, que como diría yo, de tomate, pimiento verde y cebolleta, le vas a echar ese vinagrito. Poco, no, mucho. Aquí tenemos la patata y el arroz. Yo creo que el arroz está ya casi, ¿eh? A ver, bueno, le queda todavía un poquito. Pero la patata como que... No, todavía le queda un poquito ya más. Un pelín de aceite de oliva virgen extra. Sí. ¿Y qué más, Rafael? Y la sal. Y esa sal que tenemos ahí. Échale poca, ¿eh? Sí, un poquito. Muy bien. Y ahora se mezcla. A ver, vamos. Mezclando para que vaya cogiendo ese aliño. ¿Y en qué puedo ir adelantando, Rafael? Mientras que se va cogiendo la patata y el arroz. Mezcla tú esto y yo corto el jamón. Muy bien. Claro, di que sí. ¿Ves? Te lo he dicho. Y ahora, además de hacer actividades así un poco deportivas, pasivas, ¿no? Porque tampoco te puedes meter mucho ajetreo. ¿Qué más haces? ¿Cómo pasa el...? No te metes mucho ajetreo. Os aguantáis, o sea que... Es que no podemos salir con el frío, ¿eh? Claro, no es verdad. Estamos del corazón, no podemos salir con el frío. Es verdad. Pero aún así, muchas veces también salimos. Porque si ya, como por ejemplo ha hecho este invierno, que ya ha estado lloviendo mucho. Sí. Un día con mucho frío y todo eso, había días que teníamos que salir y hemos salido. Bueno, que mañana otra vez vuelven a bajar las temperaturas, Rafael, que se espera otra vez lluvia. Seguimos saliendo. Sí, ¿no? Y si no vas a casa de tus hijas, ¿tus hijas viven aquí en Granada? Sí, viven una en Los Jíjares. Ah, Los Jíjares, buena tierra, buena tierra. Y bueno, bueno. Y otra en Cenas de la Vega. Y en Cenas de la Vega. Sí. Buena tierra también. Un platillo, un plato. ¿Que necesitas un platito y yo te lo doy, no te preocupes. A ver, espérate. Es que estás fuerte, ¿eh? Es que estás fuerte, Rafael. No, estoy muy bien. Estoy bien, estoy bien. Está fuerte. Bueno, muy bien. ¿El jamón lo estás picando? Sí. El tomate, recordamos que lo tenemos ya también aquí en Loncha. ¿Y este jamón para qué es, Rafael? Este jamón es para el arroz. ¿Para ese arroz? Sí. ¿Vale? Le voy a echar una... ¿El arroz va a llevar? ¿Qué va a llevar el arroz? Va a llevar el jamón. Ajá. Plátano y piña. Y piña. ¿Te echo una mano con la piñita o con el plátano, lo que tú quieras? Con el plátano. Vale, mejor. Y tú cortas así la piña. ¿El plátano en rodajas? Sí. Bueno, es una ensalada muy tropical, ¿no? Es así... Sí, que me gusta... Ah, bien, ¿no? Oye, mira, mira, esto tiene que ser... Pues ahí vi una receta de esta y se me quedó en la cabeza y la hago. Y desde entonces la pones en práctica. Con un plátano tendremos, ¿no, Rafael? ¿Cómo? Con un plátano tenemos, ¿no? Sí, con un plátano. Sí, para no hacer tampoco mucha comida, aunque aquí ya sabéis que somos un equipo grande, que no lo comemos todos absolutamente, no hacemos feo a nada, porque además hacéis unos platos deliciosos. Bueno, no sé cómo se lo da. Sí, bueno, yo ya te digo a ti que tal y como va oliendo los cuatro ingredientes, y ese jamoncito con ese saltimboca, que no me sale a mí el nombre. Saltimboca. Saltimboca. Saltimboca, que decía... El arroz, o sea, el plátano, en rodajita. Sí, en rodajita, vale. Tú no te preocupes por el plátano, que eso es fácil y lo hago yo sin problema. Vale. Y ya está. Y el saltimboca es lo que me preocupa a mí, porque tiene un nombre muy complicado, ¿eh? No te preocupes. Es fácil, ¿no? Es un nombre, saltimboca. Tú te recuerdas, salta en la boca. Claro, saltimboca. Saltimboca, que hay en el caliano. De lo bueno que tiene esta, ¿eh? Ahí va. A mí me gusta. Tiene que estar bueno, tiene que estar bueno. Bueno, voy a dejar el sartor. Bueno, casi no me va. El otro lo dejamos de apartado. Lo ponemos aquí. Voy a ir preparando el saltimboca, ¿vale? Estupendo. Aquí tenemos ese arroz, ese jamón de york, la piña que la tienes ahí preparada, y yo me voy a poner con el plátano, el picadillo para la patata. Y la sartén, que poco a poco va cogiendo temperatura, Rafael. Bueno. Pues decías tú que... Le faltan las patatas, pongo esto aquí. Patatas, ahí va, ¿no? Que tu hija vive en los Ojijares. Yo vivo también en los Ojijares. Ah, ¿sí? En una organización que se llama Los Arales, que mando un beso a todos los ojijareños, y a todos los que viven allí, que los quiero mucho, que son unos vecinos y amigos divinos y estupendos. Que es muy importante, que nosotros estábamos solitos y gracias a la gente de Ojijares, a los cachurros, nos sentimos como si estuviésemos en casa. Que llevamos ya... Bueno, yo llevo ya 10 años empadronada en Ojijares, o sea que ya soy ya también cachurra. Pero paramos dos... Pero qué importante es tener buenos amigos, buenos vecinos, ¿eh? Y un buen pueblo, además de un buen equipo de trabajo como el que tenemos aquí en esta casa, en TG7. Pues sí. Muy bien. Voy a poner esto aquí. Mira, el platanito ya te lo he picado. Sí. Qué bueno, me encanta. El arroz se puede enfriar un poquito con el agua. Vamos a enfriarlo. ¿Dónde lo he dejado, Raquel? Con agua, con agua, sí. Mira, yo es que ya este lo había apartado, pero si quieres te lo enfrío. Lo vuelvo a pasar. Bueno, si está... Yo creo que ya estará ya más o menos fresquito. ¿No? Sí. Y si no se sopla, ¿no? No, si quieres lo enfrío, lo paso... No, sí, se pasa por agua, que está frío. Bueno, que está fresquito para que luego la ensalada esté más rica. Tienes toda la razón del mundo. Ahí va. Lo tenemos aquí. Y esa patata sigue ahí. Sí, hasta que se cueza. Explícanos un poquillo qué es lo que estás haciendo con la carne, Raquel, por favor. Pues la he ensalado un poquillo, le he chupimienta una poquita también. Ajá. Un poco, ¿eh? Porque no... Y se le pone dos lonchitas de jamón. Qué bueno. Qué bueno. Una aquí. Y otra por aquí. ¿Y este plato lo comen tus nietos también o...? No se lo he hecho todavía. ¿Ah, todavía no se lo has hecho? No. Bueno, bueno. Pues lo tendrán que probar. Pero que se lo piensas, eh. Hombre, claro que sí, este fin de semana... Es que la carne de ternera a ellos no le va. Sí, claro. Esto se puede hacer también en vez de ternera con pollo, peshuga. Ay, qué bueno, ¿verdad? Es lo que tú decías, a lo mejor un poquito más blandita o incluso con solvío de cerdo, ¿no? Sí, para los niños. No, el cerdo no, ¿eh? ¿El cerdo no? No. Ah, vale, vale, vale. Porque el cerdo lleva ya cerdo. Vale, vale. Con el ramo. Esto también por aquí. Qué rico. Y ahora, esto o bien se puede doblar así. Sí. Que lo vamos a dejar de esta manera. Sí. ¿Así dobladito? Sí, o se deja plano y se hace igual a la... Ah, vale. Nosotros lo hacemos entonces en plan bocadillito. Estupendo. Vale, y así queda más chulo. A mí me gusta más de la otra manera porque se pasa la carne menos. A ti te gusta más crudita, ¿no? Sí. La carne. Como buen comedor de carnívoros, ¿no? A mí cuando me gusta. Partir la carne y que se le vea rosada. Las carnes rojas, rosadas, tienen que estar casi siempre. Al punto. ¿Y yo en qué te puedo echar una mano, Rafael? Espérate, ¿puedes sacar el palillo o no? Ya está, que está ahí... Es que cuesta trabajar. Está saliendo a la tele y por eso te está dejando ahí un poco en evidencia, ¿eh? Ya. No pasa nada. Hacer un saltín boca de esto y no sacar un palillito de... ¿Te das cuenta? Pero fíjate que agujero tiene... Muy chiquitillo. Sí. Bueno, vamos a ver, Rafael, el picadillo este para ir adelantando. Este picadillo... Este picadillo lo dejamos porque es que tienen que venir las patatas aquí. Vale, las patatas, vamos a comprobar entonces cómo están esas patatas. El arroz, el arroz se puede... Esto todavía le queda. El arroz se puede ir ya mezclando con ese plátano y ese jamón de york, ¿no? Con el plátano y la piña. Vale. Plátano y piña. Lo voy a ir mezclando aquí. Sí. Y el... Y luego lo presentamos. Y por ir quitando cosas de en medio. Vale, sí. Y el jamón de york también, ¿no? Sí. Vale, muy bien. Bueno, me pongo aquí en la esquina que no me regaña el realizador ni los cámaras que ahora paso al centro. En cuanto me organice un poquito. Compañero. Muy bien. Ese arroz. Ese plátano, ¿vale? Que hemos puesto. Bueno, esto lo dejamos aquí. Ajá. Con el jamón de york. Picadito. ¿Las tiras estas también las introduzco? Las tiras también. También todo, ¿no? Sí. Bueno, las tiras las te damos para adornarlas. Para adornarlas, vale. Pues las dejamos ahí. Muy bien. No te preocupes, ahora la pongo bien. La vuelvo aquí. Y la piña. La piña que no la hemos cortado, Rafael. Vale, se corta. ¿Dónde está la? La piña que cortamos en un periquete. Mmm, cómo huele esto. Eso tiene que estar muy bueno. Esto le va a encantar a mi compañera. Le va a encantar. Aquí mismo. Ahí va. Y esa piña. Y mientras vamos... ¿Tú vas haciendo el salte en boca? El salte en boca ya está hecho. Ya está hecho. Pero bueno, habrá que asarlo, ¿no? Asarlo, sí. Ajá, lo vamos asando, entonces. Vamos a asarlo, sí. ¿Te parece? Y vamos también adelantando. Un poquito de aceite. Ahí va. Para asarlo es un pelín de aceite. Ahí va. Y lo que tú decías, que así ya a gusto, ¿no? Vuelta a vuelta sería para ti. Sí. Un poquito más hecho para... No, pero se hace un poquito más que esté bien pasado. Claro. Que esté pasadillo y que no... Porque a mí me gusta la carne casi cruda. No quiero decir que a todo el mundo le guste. Que a todo el mundo le tiene que gustar. Pero bueno, es lo que tú decías. Para gustos colores. Y a ti te gusta el santo. ¡Uf! ¡Qué susto! Claro, porque ha saltado el agua con la sartén. Es lo que tiene el directo, Rafael, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Mira, venías al principio, estabas un poquillo tú medio asustado y ahora está ya... He sido más asustado todavía. He sido más asustado, ¿no, hombre? Con lo que tú hablas y lo divertido que es. No hablo mucho. ¿Que no hablas mucho? No, no. Pues habla más, ¿eh? Eso sí, Pablo. Lo estás haciendo muy bien. Además, ¿sabes qué? Que nos estás dando una receta. Pues además de que son muy interesantes, son sencillas, son relativamente económicas y sorprendentes. Sí. Porque yo no jamás había probado el saltín boca este. ¿Hacemos la otra o dejamos la otra? Yo creo que podemos hacer esos dos. Esto lo podemos reservar ahí y ya nos curamos, ¿no? En salud. Pero si estamos pendientes de la patata, que ahora mismo se acaba de apagar, es para pelarla y ponerla de cama en esa ensalada. En la ensalada. Vale. Luego también habías traído para hacer un postre muy sencillo también. Ah, sí, las naranjas. Mira, Raquel, las naranjas, ¿no? Sí, tenemos que pelarlas. Bueno, pues hay que pelarlas, eso es fácil, ¿no? Sí, facilísimo. ¿Qué hay que hacer entonces? Pelar las naranjas, que no se me vayan. Naranja de Nuestra Vega, de Granada. Qué buenos productos tenemos en Granada, ¿verdad, Rafael? Buenísimo. Ahí va, esto aquí. Lo dejo aquí. Y... ¿Cómo las pelas? Mira. Así que se vea. ¿Quieres un cuchillo más chico, Rafael? ¿Quieres una puntillita? Ahí la tienes. Ahí la tienes. Pero bueno, es que me gustan más los grandes. Sí, claro, se nota ahí que eres un artista tú de la cocina. No. Uy, esto va saltando, claro. Es que nos dan la agüita, nos estás fricillando un poco. Voy a poner ya los filetes, ¿te parece, Rafael? Sí, sí. Mientras que tú vas pelando esa... ...esa naranja. Y voy a invitar a mi compañera Alba que venga... ...y conozca esta receta. Pues sí. Que está tomando nota. Es típica italiana, ¿eh? Típica italiana. A ella le gusta mucho la cocina, está aprendiendo bastante... ...gracias a... ...a el salón, a la cocina de nuestro programa, ¿verdad, Alba? Y lo pone en práctica, sí. Esto, por regla natural, suele llevar pasta. Ajá. Pero a mí me gusta más el arroz. ¿Con arroz, no? Vale, vale. O sea, tú la has hecho... Yo bien, como habéis hecho... Pues mira, se ha colocado. Está por debajo el jamón y el filete en el centro, ¿no? Debajo el centro y lo ha pinchado. Como un librito. Ajá, un librillo y lo ha pinchado con este palillo. Un palillo que se le ha resistido, ¿eh, a Rafael? Sí, sí, sí. ¿Eh, Rafael? Te ha costado, ¿eh? Me ha costado trabajo. Mira cómo pelara la naranja. Ala, con qué facilidad, ¿eh? Y no era capaz de sacar el palillo del palillero. Son los nervios, ¿verdad, Rafael? No, es que costaba trabajo. Es muy chiquitito, pero es verdad, hombre. Bueno, Rafael, esto está ya, hijo. Lo tenemos aquí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Lo mezclamos? Sí, lo mezclas con el jugo de la piña. ¡Ay, qué rico que lo tenemos aquí! Mira, Alba. Mira qué original. Mira qué sencillo. Arroz, plátano, plátano, jamón de lloro y piña. Y piña. Sí. Se le incorpora el jugo de la piña. Y ya lo tenemos lista. ¡Qué rico! Sí, ya está. No me lo puedo creer, ¿ya está? Un poquito de sal y pimienta. Sal y pimienta. ¡Mmm, qué rico, qué rico! Bueno, vamos a mezclarlo. Voy a darle la vuelta a los filetes. Esto lo vas a tener que hacer tú, Rafael. Vale. Porque esto, ¿cómo le das tú la vuelta con el palillito? Espera. Espérate, dime. Deja. Así. Ah, vale. Que es más fácil. No, deja que... Ah, ya no se le pone, ¿no? Ya simplemente se queda... No, ya se que no se... Y se hace por los dos lados. Sí, esto ya se tira. Vale. Fíjate qué rico. Decía también que en vez de poner el saltimboca, en vez de ponerle ternera, se le puede poner el pollo. Lo he bebido también, sí. Podemos cambiar la carne. Sí, porque para los niños mejor el pollo que la ternera. Y a echarla entonces, lo que me decía, es un pelín de pimienta. Pero claro, que eso ya no es saltimboca. El auténtico no. El auténtico no. Este ya es Maddie Spain. ¿Has visto? ¿Cuántos idiomas sabes hablar, Rafael? Ah, nada más que el italiano. Ah, el italiano. Antes sí me entendía muy bien con el francés y el alemán. Pero después de 40 años ya no me acuerdo. Claro, recuerda el italiano. Es que no lo hablaba muy bien. Entenderlo lo entendía. Pero qué bonito, ¿no? Qué experiencia tan bonita de recorrido. Ah, me encanta. Yo a mí me volvería a irme otra vez. Claro que sí. Bueno, ya de viaje puede ir. A disfrutar, ahora a disfrutar, no a trabajar. No, sí, ya vamos a algunos viajes por aquí también con los mayores. Claro. Él se mueve, ¿eh? Yo creo que tiene pinta... Sí, muy activo, ¿verdad? Sí, tiene... Con su conchita, que la había conocido también en Granada. ¿Cómo? Que con tu mujer, que te mueves mucho, que te gusta ir un sitio para otro, tener actividades de estar... Oye, yo voy a sacar ya las patatas, yo creo que están ya, ¿sabes lo que ha pasado? Porque ya hemos puesto muy gordas. ¿Vale? Bueno, para... Para poner esa cama, ¿eh? Y estos filetillos les voy quitando temperatura. Va bien. Para hacerlos ahora. Y vamos a ir... Uf, me ha caído. Vaya yo. Aquí, aquí. Y la bien. Esto es de postre, ¿eh? ¿Qué le echamos a la naranja, Rafael? ¿Qué le echamos? ¿Algo o así? Una poca de azúcar. Y ya está, ¿no? Poquita y un poquito de vino blanco. ¡Hala! Y nada más que eso. ¡Qué rico! Mira. Aquí tenemos el plato para el postre. ¿Lo vas a pasar ahí o lo dejas ahí ya directamente? Lo dejas ahí, ¿no? Lo dejamos ahí, que está muy bien. La azúcar y el bol, que lo podemos presentar de ensalada ya directamente ahí. Sí. O te gustaría presentarlo en otro lado, o junto al saltimboca, ¿no? ¿O no? La ensalada, no, la ensalada sola. Aparte, ¿no? Aparte, sí. Pues ya está, pues la dejamos en esa parte. El saltimboca puede ir con el arroz. Vale, estupendo. Bueno, entonces lo dejamos así. Y voy a ir sacando otro plato para el saltimboca, con permiso. Sí. Ahora lo vamos a poner en este, que es muy bonito. Ay, qué bonito, ¿verdad? Es muy bonito. Como el plato que nos presenta nuestro amigo Rafael. Rafael, que está en la asociación... Lo he oído. Ha oído, ¿no? Conocerá al doctor Martín, entonces, Rafael, ¿no? Claro, ayer, ayer lo vi. Ayer lo estuvo viendo, ¿verdad? Estuvo aquí. Sí, le habré hecho una de él también con civil. Seguro, seguro, porque a él... Sí, fui cliente de él. Bueno, esto aquí así. Vamos a poner... Me he quedado corto. Bueno. Qué va, hombre, está bien. Tampoco, si los platos que tampoco queden muy... Con mucha cantidad, que si no queda algo feo. Así repetimos más veces. Y vamos rellenando, vamos rellenando. Rafael. Rafael está muy serio, Alba. No, estoy pensando. Está concentrado, ¿no? Está muy serio. Está concentradillo a tutti play. Como diría el chavalote. No termina de convencerme. ¿Cómo ha quedado? No termina de convencerte. Usted es perfeccionista, Rafael. Sí, hace bien. Yo voy a ir pelando la patatilla, le voy quitando la piel, ¿no, Rafael? Sí, eso sí. Vamos a ver el azúcar. El azúcar la tienes ahí delante. Es verdad. Toma, te voy a dar una... Ah, bueno, la he echado así. Yo que estoy habituado a hacerlo así. Claro, ¿no? Como se hace en casa. Recordamos que tenemos una dirección para todos aquellos que quieran venir, que es elsalon.tg7.org. También recordamos, Alba, que Puerta Bernina, aquellos que quieran acercarse a nuestras instalaciones, está ofreciendo un par de invitaciones para dos cafés en sus nuevas instalaciones, que se encuentran en el Palacio de Deporte. Ahora tiras tú con un par de invitaciones para tomarte un café en Puerta Bernina. Vale, de acuerdo. Que pueden venir aquí a recoger esas invitaciones. Sin ningún problema. Que todavía quedan. Y que pone, además de unos cafelitos, unos pasteles estupendos. Bueno. Esta patata. A ver, explícame qué has hecho, Rafael, que te he perdido un poco. Has cortado la naranja en rodajas, le has echado el azúcar por encima. Y el vino. Y el vino. Y el vino blanco, ¿no? Ya tenemos el postre, ¿no? Y ya tenemos ese postre. Pues yo, con vuestro permiso, lo voy a colocar por aquí. Y aquí tenemos la patata, Rafael. Para ponerla de base. Te cuida que todavía está caliente. Lo suyo es lo que tú me decías, ¿no? Que estuviese fresquita. Bueno, pero está. Pero bueno, evidentemente, todos los que nos estén viendo desde casa serán conscientes de que no nos ha dado tiempo a enfriarse esta patata. Y la patata la vamos a utilizar, eso, la cortas entonces en loncha. Ay, ya se está quejando. Muy bien. Voy a retirarlo de aquí. Que sequea. La parte es así. Luego la leña con algún aceite o algo, Rafael, esa patata. Sí. ¿Sí? Con la vinagreta. Con la vinagreta. Va por encima, ¿no? Mira, Rafael, si le parece, vamos a colocar el plato aquí. Vale, de acuerdo. Y así lo va viendo el compañero. Deliciosa, sobre todo. Bueno, ahora está buenísima, pero para el verano, ¿qué me dices, Alba? Riquísimo. Ensalada de verano, que se le llama también, ¿no? De verano. De verano y dejarla preparada ya simplemente al guiñarla cuando lleguemos a casa y punto, ¿verdad, Rafael? Sí. Y te quita también de tantos jaleos. Teniendo los filetillos ya comprados. El jamoncito. Ya sabes que esto es vuelta y vuelta. Ya la ensalada preparada con anterioridad. Sí, algo rápido. Sí. Va genial. Y socorrido, además. Que nos gusta a nosotras, ¿verdad? Las mujeres trabajadoras, las comidas rápidas, las comidas rápidas y socorridas. Rápidas, pero sanas, eso es. Sí, importante. Nada de envases preparados ni no. Precocinados. Los preparados y los precocinados no valen. Recetillas así que, fíjate, en 40 minutillos tenemos... Un primero, un segundo y un postre. Ya ves. Qué menú, Rafael. Qué preparado, ¿eh? De temporada. Y además para... Mira que te he dicho que para dos personas, ¿eh? Pero aquí has puesto tú para... Bueno, para cuatro, para cinco. Esto no pasa nada que lo sé aquí. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, vamos a terminar ya, Rafael, que me dice mi realizador que se nos va el tiempo. Ah, no. Y le incorporamos ahora esa vinagreta. Se termina más rápido. Ajá. Yo creo que está ya casi casi todo listo. No se tiene que preocupar. Ahí, esto fuera. Ay, qué bueno. Cómo huele esa vinagreta, ¿eh? Me encanta. Que anuncia ya el veranito. Todavía queda, pero parece que lo tenemos cerquita. Sí, sí. Tomando esto. Hoy se nota. El verano lo tenemos detrás de la puerta. Muy bien. Esta sería la ensalada. Sí. Toma ya. Queda apañado. Y el arroz, échaselo ya a la carne. Vale. Vale. Lo tenemos por ahí. Eso ya lo presento. ¿Lo presentas tú, compañera? Venga, no hay problema. Por ahí. El arroz. Y el arroz que va a acompañar a esa carne, que no se puede quedar sola. ¿Una cuchara? Una cucharadita. Aquí la tienes. Sí. Grande la quieres, ¿no? Me imagino. Rafael, toma. Ahí va. Qué artista. Qué apañado. Es raro, ¿verdad? Que hay hombres así de... Sí. Con esta edad de... De la edad de Rafael, que es joven, pero bueno. Le ha echado su jugo... Sí, el de la piña, sí. El de la piña. Ayuden tanto y colaboren en las tareas domésticas. Y además que se atrevan a venir aquí a cocinar, porque... Con un hombre valiente. No hay muchos valientes, Rafael. Desde chiquitillo, ¿y qué te digo? Que se fue... Y que me gusta la cocina, y que hago algo... Si hay veces que hago comidas que... ¿Qué le gusta a él? Que me gusta. Sorprender, ¿verdad? Ah, sí. Sorprender a Conchita. A Conchita, sí. Bueno, pues vamos a dejar estos tres platos... Y vamos a sorprender ahora a todos los espectadores de esta casa... Con los platos de Rafael Abril. Vamos a recordar los ingredientes, Rafael. Para el saltimboca, la romana, hemos necesitado dos bistecs de ternera. 200 gramos de jamón serrano, hierbabuena, sal, pimienta y vino blanco. La ensalada de arroz blanco con plátano lleva 200 gramos de arroz blanco, dos plátanos, tres rodajas de piña en su jugo y jamón de york. Y la ensalada de patata que nos ha preparado Rafael. Rafael lleva dos patatas, dos pimientos verdes, un tomate y una cebolleta. Y el postre que es muy sencillo, han sido tres naranjas, un vasito de vino blanco y azúcar por encima. Nada más que eso. Con unas hojitas de menta para decorar el plato. Rafael, dame un beso. Que estás hecho una riquita... Un besito, Rafael. De verdad, que sé que lo ha pasado regulín, ¿eh? Hay que ver. No, 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 no. Bueno, pues mira... Al final, sí. No, pero lo has hecho muy bien, de verdad. Además, todos te van a agradecer el que nos hayas mostrado esta receta. Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, volvemos enseguida. Volvemos enseguida. Y ya descánsate un poquito, hijete, ya te quito ya de este mal rato, ¿eh? Anda, campeón. Volvemos ahora, señores.